Con su permiso, presidenta. Con su permiso también a nuestra invitada. Un gusto saludarla, secretaria, ministra, senadora. Es un gusto tenerla aquí. En el PAN creemos en los ejercicios de rendición de cuentas. Y en lo personal, me parece a mí que he dicho con respeto, todo tema, por más complejo que sea, se puede debatir, escuchar distintas visiones y argumentos. Y en ese sentido será mi intervención, secretaria. Los informes de gobierno deben de servir para hacer cortes de caja y analizar hasta ese momento cómo vas en el gobierno. Yo la pregunta central que hoy pongo en la mesa es, al día de hoy, ¿se ha cumplido la promesa de cambio de México por parte del gobierno? Mi respuesta es que no. Basado no en una opinión de diferencias políticas, que sin duda tenemos visiones distintas, por eso formamos parte de partidos políticos distintos. Yo eso lo entiendo, respeto el voto abrumador que tuvo el presidente, que representó esa esperanza de cambio de los mexicanos. Lo que no se puede negar o cerrar los ojos es ante la evidencia oficial. Con datos oficiales hoy, en los temas de mayor importancia para los ciudadanos, hay un fracaso de las políticas públicas. Economía, seguridad, combate a la corrupción, justicia, democracia. Y voy por partes en concreto. En economía antes del coronavirus, se habían generado 300 mil empleos menos que un año antes. Antes del coronavirus, habíamos decrecido menos 0.3%, cuando la promesa era partiendo de una crítica al 2% que se crecía antes. Con el coronavirus, ha sido abismal. En un pico máximo 12.5 millones de desempleados, según Inegi, no el millón que el presidente repite constantemente, que son los formales. 69 millones de mexicanos, dice el Coneval, no yo, no el PAN, no Damián, el Coneval, que no les alcanza el ingreso para comer, para una canasta alimentaria. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Pues nada. Se insiste en que los programas sociales de adultos mayores y becas, que qué bueno que existan y que, por cierto, votamos a favor, aunque se diga desde las mañaneras que votamos en contra, votamos a favor, hay que informarle al presidente, no le pegan al corazón del afectado. El adulto mayor, en su mayoría, no es miembro de la población económicamente activa. Qué bueno que reciba su apoyo, bravo, lo aplaudimos. Pero no es el afectado por la crisis, el afectado es el que trabajaba, formal y informal, 54 millones, de los cuales hay una grave afectación. Y se ha negado una y otra vez el gobierno a apoyarlos, y no entendemos por qué. Desde marzo propusimos Ingreso Básico Universal para Emergencias. Y entiendo, si no les gusta el nombre, la ONU le llama Ingreso Básico Temporal. La ONU, esa que acaba de ir a hablar el presidente, lo está recomendando al mundo, no nada más nosotros, otros ingresos mínimos. Y se dice, no, 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 se ha demostrado que hay recursos, es temporal para apoyar a la crisis y no se quiere apoyar. ¿Qué pasó con la promesa de primero los pobres? En seguridad, pues simple y sencillamente no hay registro de año más violento en la historia del país que el año anterior. Bueno, se están peleando por decenas, el pico. Y sí entiendo que viene de un problema del pasado, pero se prometió cambiarlo. Se le apoyó con una reforma de Guardia Nacional, que luego fueron e hicieron una guardia militar. No vamos a tener un resultado distinto si hacemos las mismas cosas. ¿En qué cambió la estrategia? En absolutamente nada. Y aquí nos preocupa mucho porque al mismo tiempo se ve una caída en decomisos de droga y se ve una política de ya no vamos a perseguir a los delincuentes. Pues la pregunta es, espero que no, pero ¿hay un entendimiento con el crimen organizado por parte del gobierno? Es pregunta. Y lo digo basado particularmente en lo que sucedió en Tamaulipas y otros señalamientos que ha existido. Es público, pues, ese debate. Tercero, en democracia, Baja California, Baja California Sur, con la sustitución de los diputados. El señalamiento del presidente de que él va a garantizar las elecciones. ¿Cómo? Existe una fiscalía electoral, existe un INE, existe un tribunal electoral. ¿De qué está hablando el presidente? Y con la amenaza de prisión preventiva oficiosa acompañada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perdón que lo diga. Y en combate a la corrupción, yo lo digo muchas veces y lo repito aquí. No tengo ningún elemento para pensar que el presidente tenga un problema de corrupción, es más, creo que es una persona honesta, es mi opinión. Pero no han hecho nada para cambiar institucionalmente la corrupción del país. De hecho, tres de cada cuatro contratos son por adjudicación directa, secretaria. ¿Cómo no va a ser un caldo de cultivo para posible corrupción si no se licita, si no compiten para ver quién tiene el mejor producto, el mejor precio? Entonces, en conclusión, yo volteo y digo, pues no, no ha cambiado México y se prometió cambiar México y queremos que cambie México, secretaria. Hoy es un momento para hacer un alto en el camino, escuchar voces distintas, no pensar que todo el que piensa distinto es enemigo del Estado. Y no lo digo por usted, sé que es muy respetuosa, pero usted representa aquí un gobierno y la facultad de la ley orgánica dice que coordina a los secretarios de Estado. Entonces, estoy tocando temas que sé que son de otra secretaría, pero usted coordina a los secretarios de Estado, así dice la ley orgánica. Y por lo tanto lo manifiesto. Segundo, tema de gobernabilidad. Yo entiendo que sigue el diálogo con los gobernadores que salieron de la CONAGO, lo entiendo, pero el hecho de que se haya dado esa ruptura tiene que ser analizado, porque es un fracaso de gobernabilidad para el país. La salida es porque ya no funcionaba como diálogo, como vía de diálogo institucional. Tienen que entenderlo así y poderlo mejorar. Chihuahua. ¿Cómo puede ser posible que le hayan notificado al gobernador que se acabó la coordinación de seguridad pública? ¿Qué es eso? Por diferencia de opiniones con una presa. ¿Cómo puede ser posible que hayan mandado más elementos de la Guardia Nacional a cuidar una presa que terminó en una confrontación con los ciudadanos, que todos los elementos que tiene el Estado para combatir el crimen organizado? No está bien eso, secretaria. No está bien eso. ¿Cómo es posible que se permita la toma de vía de comunicación como la vía ferroviaria en mi Estado, en Sonora, pero no hubiera sido la manifestación de frena y le hubieran llegado los granaderos que supuestamente ya no existían? Entonces, sí hay un problema de gobernabilidad en el Estado. Y por último, sé que ya me agoté el tiempo, les pido la disculpa y en el siguiente espacio hago otras. El uso político de la justicia, secretaria. De veras, no me cabe en la cabeza como un gobierno de izquierda, progresista, una persona que luchó por 18 años tanto para cambiar a este país, que vivió persecuciones, permita que exista uso político de la justicia en México. Y sí, sí existe. La consulta popular que están lanzando, más allá de la constitucionalidad que va a resolver la Corte, pues que la Corte lo resida, es un uso político de la justicia, no tiene respuesta posible, positiva. Si la gente contesta que no y hay delito, no se va a proceder. Si la gente contesta que sí y no hay delito, cárcel por aclamación o cómo, es perversa el planteamiento, nunca lo debió haber hecho el gobierno, en mi opinión. Congelarle las cuentas a quienes protestaron por la presa, por el agua de Chihuahua. Perdón, pero es de espanto, de espanto. No lo puedo creer, de veras. Senador, concluya su intervención, por favor. Entonces, secretaria, los comentarios son porque queremos mejorar. Más allá de las diferencias políticas, nosotros en el PAN queremos cambiar México. Aceptamos que no todo lo del pasado es correcto, sin duda alguna, pero creemos en la esperanza de cambio de los mexicanos. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador.